Me alegra muchísimo que un evento que lleva ya varios años celebrándose en Ecuador se realice aquí en Loja y más concretamente en las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. La UTPL es una universidad que ha trabajado mucho en el café, las alianzas, el trabajo mancomunado, la cooperación, sin duda alguna han dado como resultado que el café, concretamente en Loja y también el café que se produce en muchos lugares del Ecuador, sea ya un producto estrella. Esta noche es una noche muy importante para la caficultura lojana, para el embajador número uno que tiene Loja, que sin duda es el café. Realmente creo que Loja está posesionándose a nivel internacional como la capital de los cafés especiales. Cuando converge la parte pública y la parte privada y contribuye la academia, el resultado es lo que estamos viendo. Esta noche tenemos aquí una tasa de excelencia, productores de élite, productores de clase mundial, productores de excelencia, productores de éxito para quienes pido un gran aplauso esta noche. Primer puesto para tasa de excelencia Ecuador 2023-2024, con un puntaje de 91.22 de provincia Loja, Canton Loja, la productora María del Pilar Bruneo de la finca La Noria.